La tristeza me tiene, muy honda de paso, a decirle mi canción, adiós ciudad de Merced. Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver, y para siempre tener, la venida de tu placer, pero si el destino quiere, que tu sufra como balón, le digo de corazón, adiós ciudad de Merced. Adiós ciudad de Merced. Y su último pensamiento, mi último pensamiento, te dedico la partida, con la que está más sentida, de gran ser el alma puede, adiós ciudad de Mujeres, que a tu nuestro querido, le piste en este suspiro, adiós ciudad de Merced. Mujeres, que a tu nuestro querido, le piste en este suspiro, 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 le piste en Gracias por ver el video.